... Lenovo se ha traído a esta edición de la IFA un dispositivo realmente interesante. Estamos hablando del tablet Lenovo Yoga Tab 3 Pro, un dispositivo con Android, una tablet con un diseño curioso, pero que destaca en especial por la posibilidad que tiene para utilizarlo como picoproyector, ofreciendo una calidad de hasta 70 pulgadas. Un dispositivo que va a dar cablar y que la verdad es que tiene muy buena pinta. Vamos a pasar ahora a mostraros el diseño un poquito más cerca de este dispositivo. Para ello tenemos aquí otro modelo. Parece que los chicos de Lenovo se han traído una colección. Y bueno, tenemos un teléfono bastante tablet, bastante interesante. Para empezar, los acabados de Lenovo Yoga Tab 3 Pro son bastante buenos. Cuerpo de aluminio, tablet que tampoco es demasiado pesado teniendo en cuenta su tamaño. Esta parte de aquí está fabricada en cuero, lo que hace que el tacto sea bastante agradable. Podéis ver que son los acabados de calidad. La verdad es que es muy agradable cogerlo, es suave. Aquí tenemos las teclas de botón de control de volumen, unas teclas resistentes, unas teclas fuertes, duras, ejercen una presión más que adecuada. Por su diseño tan particular, es aquí donde se ha situado el botón de encendido y apagado el dispositivo. Apretamos, se desbloquea, apretamos, pues se bloquea. Aquí es donde tenemos situado el altavoz del tablet. Y aquí ya la pasaré a mostraros en pequeño detalle. Vale, y es que si os fijáis, voy a tapar la luz para que no os moleste. En la parte trasera hay un botón, cuando la presionamos, lo que hace es que se desliza hasta tapa. Y esto sirve para poder apoyar el dispositivo, por ejemplo. Voy a apoyar aquí que se verá mejor y utilizarlo, pues, para visualizar contenidos. Se apoya así y se utiliza para ver el proyector. ¡Uy! Casi se mata. Así estaría viendo el proyector. La verdad es que en este aspecto, Lenovo ha hecho un grandísimo diseño. Luego, por último, tenemos aquí un botón dedicado para activar el modo proyector. Apretando este botón es cuando se activaría el proyector para comenzar a visualizar contenido en multimedia. Además de la salida de audio convencional para utilizar en el dispositivo. ¿Cuanto a características técnicas? Bueno, Lenovo ha creado un tablet bastante potente. De esta forma, el Lenovo Tab 2, perdón, el Lenovo Tab 3 Pro 10, integra una pantalla de 10 pulgadas que alcanza una resolución Full HD. La gama de colores, la verdad, es bastante buena. Se ven los colores muy vidos, muy nítidos. En este aspecto no tenemos nada que objetar. Bajo el capó del nuevo tablet de Lenovo, nos encontramos con un procesador Intel Atom. Correcto, esta vez Lenovo ha decidido apostar por una de las soluciones de Intel, un potente SoC de cuatro núcleos, que ofrece un rendimiento bastante interesante. Si a esto le sumamos que tiene 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento interno, bueno, tenemos un tablet completito, que además destaca por su certificación IP21, lo que permite que sea resistente a salpicaduras. No podéis meterlo debajo del agua, se lo convertirá en un bello piso de papeles, pero bueno, en el caso de que os cayera un vaso de agua, se mojase un poco el teléfono, pues siempre lo podríamos salvar. Funcionamiento, como habéis podido ver, es bastante fluido, no tiene apenas lag, va bastante rápido. La verdad es que en este aspecto no tenemos nada que objetar. Las primeras acciones que nos ha dado son bastante interesantes. Y ahora os voy a mostrar el punto fuerte de este dispositivo, que es el proyector. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo proyecta la pantalla. En este caso se ve bastante pequeñito, pero bueno, lo que os he comentado, su proyector puede ampliar bastante el tamaño, por lo que en este caso estamos viendo una funcionalidad muy interesante. Estáis en casa de un amigo, queréis enseñar unas cuantas fotos, os aprovecharé la posibilidad de su proyector. La verdad es que es un invento curioso, un invento diferente, y nos ha dejado una gran sensación. La verdad es que las sensaciones han sido muy positivas. Un terminal robusto, con buenos acabados, un tablet muy interesante, con características técnicas más que suficientes para cualquier usuario, y encima tiene la posibilidad de ser un pico proyector. La verdad es que en este aspecto Lenovo lo ha abordado.